Las increíbles y reales profecías de Bababanga año por año. Bababanga es una de las más grandes videntes de los últimos tiempos. El verdadero nombre de esta mujer es Vangelia Pandeva Dimitrova y sus exitosas premoniciones recorren el mundo entero durante años. Esta vidente nació en el pequeño pueblo de Estrúmica, República de Macedonia el 31 de enero de 1911 y murió el 11 de agosto de 1996. Esta mujer tenía habilidades únicas en el mundo, ella decía que el origen de sus visiones eran debido a la presencia de unas criaturas invisibles que le informaban sobre personas y sus vidas desde su nacimiento hasta su muerte. Cabe mencionar que Banga era ciega. Cuando Bababanga tenía 12 años sufrió un acontecimiento que la marcó de por vida, en una ocasión se encontró con un tornado, algo muy difícil que sucediera en aquella zona, que la levantó y la arrojó a 400 metros. Sus ojos se le llenaron de arena lo que provocó que perdiera la vista poco a poco hasta perderla por completo 4 años después y fue en ese entonces cuando empezó a ver lo que nadie más podía. Cuando tenía solamente 16 años empezó a profetizar, entre sus más grandes aciertos está el ataque del 11 de septiembre a los Estados Unidos, mencionando que los hermanos americanos serían atacados por pájaros de acero. Entre otros, predijo el fin de la segunda guerra mundial, la muerte de la princesa Diana, entre otras asombrosas predicciones que ocurrieron y marcaron la historia. Bababanga fue una mujer extraordinaria con un poder único que incluso después de su muerte ha dado mucho de qué hablar por sus innumerables predicciones que hasta el momento han acertado en su mayoría. Antes de morir ella aseguró que en el mundo solo existía una única heredera con su extraordinario don y se encontraba en el sur de Francia, se trata de una pequeña de tan solo 10 años de edad. Profecías más relevantes que Bababanga ha acertado. 1939, al principio de este año Banga predijo el inicio y fin de la segunda guerra mundial. 1968, en enero de ese año Banga despertó un día gritando, Praga. Salven a Praga. Ya que el lugar se convertirá en un acuario donde solo los locos y desquiciados irán a pescar. Siete meses después tanques rusos entraron a Praga. 1989, predijo uno de los acontecimientos que marcó la vida de los americanos. Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. Y fue en el año 2001 que dos aviones chocaron contra las dos torres del World Trade Center en Nueva York. Con aves metálicas Banga hacía referencia a los aviones, con hermanos americanos se refería a las torres y a bustos a Bush. 1979, ese año la mujer predijo la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 1994, en septiembre de ese año había predicho que las tropas rusas arremeterían contra Chechenia sin tener éxito, y en diciembre de ese año comenzó la guerra en Chechenia perdiendo Rusia. 1996, aseguró que el comunismo ya no amenazaría a la humanidad. 2008, Baba había profetizado el conflicto de Indonesia. Antes de morir había profetizado muchos acontecimientos que marcarían a la humanidad en el futuro hasta el año 5079, que según Banga sería el fin del mundo. 2010, de acuerdo con Banga este sería el año en el cual comenzaría la Tercera Guerra Mundial y finalizaría en el año 2012, todos los países que participarían en el conflicto usarían armas nucleares al principio y armas químicas al final. 2011, como consecuencia del cataclismo nuclear, no habrá ni vegetación ni existirán animales y los musulmanes comenzarán una guerra contra los pocos sobrevivientes que queden en Europa. 2016, para este año aseguró que el presidente de los Estados Unidos sería afroamericano y el último mandatario de este país. 2017, China se convertirá en una potencia mundial y los países en desarrollo quedarán en manos de los explotadores. 2028, la humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus, la hambruna irá siendo superada, se crearán nuevas fuentes de energía, alguna reacción termonuclear controlada. 2033, el hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel de agua en los océanos. 2076, la sociedad ya no se dividirá en clases. 2084, recuperación de la madre naturaleza. 2088, una nueva enfermedad provocará el envejecimiento en cuestión de segundos. 2100, un sol artificial iluminará la cara oculta de la Tierra. 2111, las personas empiezan a vivir como si fueran robos. 2130, se crea una colonia bajo el agua. 2164, los animales se tornan semi-humanos. 2167, aparece una nueva religión. 2170, una gran sequía dejará devastado. 2183, una colonia humana. En Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra. 2221, la humanidad busca vida extraterrestre en el universo, pero descubre algo terrible. 2256, una nave espacial llega a la Tierra y trae consigo nuevas enfermedades. 2302, muchos secretos del universo son revelados. 2341, algo terrible llega a la Tierra desde el espacio. 2371, aparece una gran hambruna. 2378, una raza se expande en el planeta. 3797, en la Tierra se acaba toda forma de vida no humana, pero la humanidad será capaz de sentar las bases de una nueva vida en otro sistema estelar. 3803, la raza humana encuentra un nuevo planeta en el cual el clima afecta el organismo de las personas por lo que desarrollan mutaciones. 3805, empieza una guerra entre los planetas por los recursos que tiene cada uno, más de la mitad de las personas mueren. 3854, el desarrollo de la civilización se detiene, las personas empiezan a vivir en multitudes como bestias. 4304, para esta fecha se ha encontrado la panacea para curar todas las enfermedades. 4599, la gente alcanza la inmortalidad. 5076, aparece un universo divisorio. 5079, fin del mundo.